El tercer orden, estamos hablando del día jueves, el día jueves. El tercer orden es que la voz del shofar sale y se eleva y empieza a romper todos los firmamentos y las misericordias se empiezan a despertar y llega esta voz del shofar a la cabeza de Yaacob. Y Yaacob se despierta y mira a Abraham, que está ahí ya establecido en el otro lado y están sosteniendo los dos a Itzhak, uno de un lado y el otro del otro lado. Y no puede salir la geburot para afuera. Quiere decir a Abraham, que es bondad. Y Yaacob, que es misericordia, sostienen a Itzhak, que es rigor y juicio puro y no deja que saquen los juicios. Y estas tres bondades, estas tres bondades, todos son un solo orden. El otro orden, la voz sale, se eleva y toma a Abraham de su lugar y continúa y lo lleva hacia abajo. En el lugar de todas las, los rigores y los juicios de Itzhak están allá. Y ponen ahí y establecen a Abraham, allá, entre ellos. En el segundo orden, sale una voz que está rota. No es tan contundente como la primera. Pero no es porque es débil esta voz. Sino esta voz no va hacia Itzhak como al principio. Sino que ahí necesita contundencia y fuerza. Sino es para traer el din, el rigor, de abajo. Que son rigores débiles. Y todos ven a Abraham, a ellos, y se rinden delante de él. Dentro de todo esto, mientras tanto, ocurre el tercer orden. La voz sale y se eleva. Se corona en su cabeza de Jacob. Y logra atraerlo a él hacia abajo. ¿Ok? Eso es, hará a ese mismo lugar que, donde estos rigores y estos juicios se mantienen. Se paran ahí. Y Abraham de un lado y Jacob del lado. Y ahí, en medio, entonces, se rinden todos y se permanecen en sus lugares. Eso es, después del segundo, el tercero. Ahora, el último orden, que estos necesitan elevarse a sus lugares y establecerse entre ellos a Itzhak como antes. Debido que necesitan mantener a Itzhak en su lugar, pero con rigores bajos. ¿Verdad? Que no salga atacándose afuera los rigores y las acusaciones y los juicios. Entonces, todos esos juicios, esos rigores, se vencen, son vencidos y la misericordia se mantiene despertando. Por lo tanto, necesitamos poner atención e intención de corazón la voluntad de las voces estas de Shofar y volver en Teshuvá, retornar en Teshuvá delante de nuestro Señor. Entonces, cuando Israel, ella se corrige y ordena las voces con voluntad de corazón, como debe ser en este Shofar, entonces se retorna, se retorna el Shofar superior y cuando retorna, ¿Verdad? Un momento, empieza a coronar a Yaacov y todo se corrige y se prepara la silla, otra silla. Entonces, se encuentra todo con una alegría máxima y el Santo Bendito es, se apiada del mundo. Entonces, es dichoso la parte de Israel que comprende cómo se maneja y cómo atraer a su Señor, llevarlos de, llevarlos de Din, que es rigor a la Hamim, que es misericordia. Ven y mira. En contraposición a esto, se abren tres libros en este día de Rosh Hashanah, como también los de misericordia se despiertan, también los de rigor y de juicio duros también que se empiezan a rendir. Vienen y se retornan a su lugar. Así es abajo, como ocurre arriba. Y esos rigores y esos juicios duros son vencidos y son pasados del mundo. ¿Quiénes son esos? Son los malvados completos que tienen rigores duros que son llevados de este mundo. Por eso son inscritos y son firmados. Dijo Rabí Apá, seguro que esto es la aclaratoria del Shofar. Baruj HaRachman, bendito el misericordioso, que pregunté y gané estas palabras de Torah. Baruj HaShem en el mundo. Amén. Amén.